Superastro, el astro que te hace millonario. Un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo número 6391. Estamos en Superastro Luna y para hoy jueves 19 de agosto nos acompañan los delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización ya juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo. Mil veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo. El signo es Géminis, verifiquemos juntos el resultado, hoy gana. El número 7310, signo Géminis 7310, el signo es Géminis 7310, con el signo Géminis es el resultado. Delegado, eso es correcto. Correcto. Gracias al delegado de Colfuegos, consulte usted en nuestra página web los resultados. Feliz noche.